Hola a todos y bienvenidos a Pokémon Showdown, de nuevo combate contra youtubers, volvemos a luchar contra Kuko Blue, ¿vale? Yo estoy grabando, como dije en el segundo vídeo, justo después del primero y del segundo, así que no he podido ver ni comentarios, ni likes, ni nada Pero espero que haya sido un montón y que en este vídeo también, deja un like ya, hombre, deja un like Y bueno, vamos a jugar el tercer combate, ¿vale? El primero lo ganó él, el segundo yo vamos 1-1, el que gane este es el campeón, ¿vale? De esta batalla, de esta batalla al mejor de tres Y nada, como siempre os digo, ir a su canal a verlo, ¿vale? Cuando acabe este vídeo, lo tenéis en la descripción Él es un youtuber también de Pokémon, ¿vale? De competitivo, de repartos de Pokémon, ¿vale? Así que si vais a su canal, os gusta, pues suscribís, si no, por lo menos veis el vídeo, ¿vale? Desde su punto de vista A ver cómo lo ve, cómo me veis a mí ahí perdiendo, pero bueno Vamos a ver este, vamos a intentar ganarlo, lo veo difícil, pero depende mucho de la suerte, ya sabéis que en random Así que vamos allá, ya está aquí el de este, así que vamos a aceptar Vale, a ver qué nos toca Aerodactyl en contra, no tío, con Goliso por encima, venga Vale, First Impair, se mueve primero Vale, esto es como un sorpresa que mete un ostión Excepto cuando hay Roca Volador, ¿vale? Que no le vamos a hacer nada Podríamos tirar el Aquajet, que le va a hacer daño Pero prefiero guardármelo de momento Vale, tenemos a Politoad Arbok, Reuniclus, Braviary y Togekis Ah, no me gusta demasiado el equipo, ¿eh? Vamos con Politoad No tenemos demasiada defensa, ¿eh? Pero es que no tenemos, no podemos hacer mucho más Vamos con Politoad Buah, encima es mega, tío Vale, vamos a tirarle el Escaldar Pero como tenga algo más potente o más eficaz Nos la lía Primarina Esto sí que es una liada Le voy a tirar el Tóxico, ¿vale? Aguantamos bien ¿Cuánto nos ha quitado? 34 Es más rápido ¿Por qué es más rápido? Ah, vale, está atrapado en Moonblast Está atrapado en Moonblast Porque no tiene nada rápido, ¿verdad? No Y si está atrapado en Moonblast Podemos sacar tranquilamente a Arbok Vale, ahí está Nos baja el ataque especial Nos da un poco igual Y... 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 Gunshot Reventaría al Primarina Y lo vamos a tener que hacer Porque no sé si va a sacar Aerodactyl Y el Terremoto no le daría Nidoqueen No le podemos envenenar Por supuesto Buah, qué problema, ¿eh? ¿Somos más rápido? Sí Vamos con Terremoto Vale Le hacemos bastante daño Él nos mata Buah, esto está chunguísimo, ¿eh? ¿Somos más rápido? No No sé si el Aquallet le mata Yo creo que sí le va a matar al Aquallet, ¿eh? Incluso el First Impression Debería matarle Pero vamos con Aquallet por si acaso Vale, le matamos Uno a uno Pero nosotros tenemos muy tocado a... Apolitoad Seibolite, tío En serio, Seibolite No podemos hacer First Impression ahora He sacado Apolitoad Porque creo que me va a quemar Tóxico Dime que somos más rápidos, por favor Sí Vale, Rest No hemos salvado de esta Pero a ver lo que nos hacen los dos turnos siguientes ¡Oh! Nos despertamos No me lo esperaba Le tiramos el Tóxico No puede Mega Volucionar Hay que tirárselo ¡Oh! Lo ha fallado Y nosotros no Madre mía La suerte está nuestro Arceus Arceus, nuestro dios Vale, vamos a escaldar Con la lluvia le revienta Y vamos a tirar otro a escaldar ¡Ay! Y el Recover ese Vale, ya va a caer Por el Tóxico Y ahora tenemos un problema ¿Seguir con Politoad? ¿O no seguir? Pues si usamos Descanso Se va a bustear con Con cual... Madre mía Ni Lego Powerhead no nos mata ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Sí! ¡Qué suerte! Roca Veneno Reuniclus Te necesitamos O Golizopo Creo que Reuniclus Es su momento Porque después va a ser demasiado lento También puedo meterla a Trillrun Pero es que yo creo que la matamos De un psíquico Vamos a meterla a Trillrun No sé si va a huir o no Vale, fuera ni Lego Madre mía Vale, creo que pegamos antes Sí Si acertamos va afuera Acierta Venga Reuniclus Saker Punch Sí 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 Se la está sacando Reuniclus Se la está sacando Reuniclus Ahora vamos a hacer psíquico El Moon Black No nos mata Nos queda todavía un turno Vale Y se nos queda El resto del equipo Contra Aerodactyl Porque Aerodactyl Va a acabar con Reuniclus Obviamente Cuidado porque Capaz de liarnosla Estoy poniendo nervioso Vamos con psíquico Pero nos va a matar Wow ¿Cómo le hemos metido Ese toñazo? Ya hemos ganado A menos que tenga Algo para recuperar vida Porque tenemos a Quayette Tengo Lissopo Sí tiene Sí tiene Rust Ha sido un crítico Lo de antes ¿No? Sí Golpe crítico Ya decía yo Vale Bajamos la defensa especial Tenía que haber hecho Trick Run En una de esas Vale Vamos con Braviary Somos más rápido No No somos más rápido Ah Mierda Nos la lía Vamos a tirar Super Power Pero nos la va a liar Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Qué liada Nos ha hecho Dios Qué liada Mi pecho Madre mía Dios La que nos ha liado Loco La que nos ha liado Me la ha liado Completamente Tío Buah Vale Señoras y señores Esto que me acaba de hacer Este chaval Se merece que vayáis Y le dejéis O un dislike Por odio O un like Por ser el puto amo Porque Me ha reventado O sea Me acaba de dejar Humilladísimo Pero nada Creo que hemos hecho Buena partida Aparte de eso Enhorabuena Cuco Blue Vale Por si veas el vídeo Enhorabuena Tío Ha jugado perfecto Este está bastante igualado Pero es que no tenía manera O sea Creía que el Braviar Iba a ser más rápido Le hacía el Super Power Y ya le remataba Con el Aquajet Y esas trampas rocas Me la han liado Mucho Se ha jugado muy bien Enhorabuena Tío Y nada chicos Pues Dejad un like Si ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Si sois nuevos Comentad Lo que opináis Del vídeo Y nada más O sea Pasaros por su canal Por supuesto Veis el vídeo Veis como habrá Pensado en hacerme Esa estrategia Que me ha reventado Que ha tenido que ser Gracioso de ver Pero no más que mi cara Cuando me la acabo de liar Y Y nada más chicos Que nos vemos En el próximo vídeo Chao En el próximo vídeo Gracias por ver el video.